Aire Saludable Son las 2 y 46 minutos de la tarde, amigas y amigos, y nosotros le damos la bienvenida hasta ahora al Dr. Pablo Quintero, presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Dr. Quintero. Buenas tardes, muchas gracias, por favor. Gracias por estar con nosotros. Dr. Quintero, le queremos preguntar en primer lugar sobre Misión Sonrisa. ¿Qué información tiene en la práctica que va a implicar este relanzamiento que anunció el mandatario nacional? Sí, efectivamente, a raíz de un exhorto que hizo el presidente Nicolás Maduro recientemente por redes sociales, donde pedía el reimpulso de la Misión Sonrisa para lograr garantizar este derecho a la salud bucal del pueblo venezolano, que en los últimos tiempos se ha visto muy vulnerado en el sentido de la atención, el área odontológica. Y bueno, nosotros asistimos a una reunión en nombre del Colegio Odontólogo de Venezuela, en el despacho de la ministra, eso fue el jueves pasado, donde se articuló una mesa de trabajo que va a permitir en primera instancia un diagnóstico certero de cuál es el estado actual de la Misión Sonrisa a nivel nacional. Hay que recordar que la Misión Sonrisa fue un proyecto del comandante Chávez que en el año 2006 lanzó con la intención de garantizar los trabajos o las protes occidentales a toda esa población vulnerable que durante muchos años no había tenido derecho a la odontología gratuita y directa. Y bueno, nosotros participamos en esta reunión. Se acordó también la incorporación de un talento humano nuevo a la Misión Sonrisa, ya que hay falta de personal, de técnicos dentales, de odontólogos. Y bueno, nosotros estamos en esa dirección. También le exhortamos al ministerio que hay que dotar de insumos y materiales a todos los servicios odontológicos y principalmente a todos los laboratorios protésicos que hacen parte de la Misión Sonrisa a nivel nacional. Doctor Quintero, cuando habla de que efectivamente van a participar en el relanzamiento de Misión Sonrisa, está hablando de nuevo personal. ¿Cuántas personas se necesitan? Bueno, fíjate, en esa primera reunión nosotros pusimos a la orden más de 800 técnicos dentales adscritos al Colegio Odontólogo de Venezuela y a nuestra Asociación Nacional de Técnicos Dentales que están diseminados en todo el territorio nacional. Y además de eso pusimos a la orden los profesionales de la odontología del sector privado que han manifestado la buena pro para la participación de los consultorios odontológicos privados o laboratorios protésicos en esta etapa de la Misión Sonrisa. En la reunión se nos informó, bueno, que hay una solicitud nacional en varios estados que ronda aproximadamente 6.800 protésidentales, que hay que garantizar la realización de las mismas. Pero, bueno, nosotros estamos esperando una próxima reunión en estos días de manera tal de saber en dónde están esas necesidades de esas 6.800 protésidentales, en qué estados, y si en esos estados la Misión Sonrisa está activa o no está activa. Y cómo nosotros, desde el sector privado, los laboratorios dentales, pudieran, en base a algún baremo que se pueda articular con el Ministerio de Salud, poder participar y también recibir sus honorarios por los trabajos que pudiéramos estar realizando en el área protésica dental. Ahora, le recordamos que conversamos con el doctor Pablo Quintero, presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela, sobre la participación del Colegio de Odontólogos en el relanzamiento de Misión Sonrisa. Entonces, entendemos que hay una necesidad de por lo menos 6.800 protésidentales, ¿o podría ser mayor? Podría ser mayor, no. Eso es un reporte inicial que presenta el Ministerio, pero, bueno, sabemos que hay muchas más necesidades, no solamente de prótesis dental, sino de atención para los niños, la parte de odontología, la caries dental. Es un problema de salud pública mundial y Venezuela no escapa a eso. Entonces, hay problemas de caries dental, hay problemas periodontales, como es el tema de mucha sensibilidad, inflamación de los tejidos blandos, las encías, que se han reportado mucho, mucha sensibilidad, no sé si son por los dentríficos. Y, además de eso, el tema de las maloclusiones, de las maloclusiones de los niños y niñas y adolescentes. Claro, que la ameritan ortodoncia, ¿no? La ameritan ortodoncia o ortopedia funcional. Entonces, estas áreas especializadas, que actualmente en el sistema público, no están siendo garantizadas, bueno, ahí está el sector privado, yo creo que en esta etapa, donde haya la posibilidad de que nuestros profesionales en libre ejercicio puedan tener participación allí, ya sea con nuevas contrataciones por parte del ministerio o la activación de baremos referenciales para la participación de los laboratorios y los consultorios privados en alguna de estas nuevas etapas de la misión sonrisa. Doctor Quintero, nos hablaba de más de 800 técnicos dentales, profesionales de la odontología del sector privado, aproximadamente, ¿cuántos profesionales en la odontología del sector privado? Bueno, en el área odontológica, nosotros tenemos en el sector privado un número aproximado de 8 mil odontólogos activos en el territorio nacional. ¿Qué sucede? Y que es la información que nosotros aspiramos sea compartida por parte del ministerio, es un diagnóstico certero de con qué talento humano cuenta el ministerio hoy día. ¿Por qué? Porque los reportes que tenemos es que hay mucha ausencia de profesionales debido a los bajos salarios y eso ha afectado de que los odontólogos se hayan retirado del sistema público de salud. Y además de eso, el reporte de la falta de insumos y materiales en muchos servicios públicos, lo que ha llevado pues es eso, a que la población venezolana utilice los servicios odontológicos privados como última opción para cubrir una necesidad de algún dolor bucodental. Claro, claro. Ahora, doctor Quintero, hablábamos de esto, pero hablábamos también, usted planteaba que uno de los temas que se discutió es el de los insumos. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuántos consultorios habría que dotar? Es decir, ¿estos datos están claros o tienen que elaborarlos? No, hay que elaborarse, pero nosotros tenemos algunas cifras aproximadas que rondan en casos del sector odontológico de unas 3.000 consultas, 3.000 consultorios odontológicos. ¿Que están operativos en este momento, públicos? Eso es el reporte que no tenemos. Nosotros creemos que no están operativos esos 3.000. En el sistema de barrio adentro odontológico, que fue también un proyecto del comandante que nació en el año 2003, se abrieron aproximadamente 3.000 a 4.000 consultorios odontológicos que en principio laboraban con los odontólogos cubanos y odontólogos venezolanos trabajando de la mano. Bueno, estamos hablando de muchos años atrás y la realidad del día de hoy, que muchos de estos consultorios de barrio adentro están cerrados, no hay equipos, se reportan pérdidas de muchas de estas unidades dentales, y bueno, esto es información que nosotros manejamos de manera extraoficial, pero bueno, habría que sincerarla. Nosotros lo importante de todo esto... ¿Y cuál es la dotación en cuanto a materiales necesarios? Bueno, en principio hacen falta fortalecer las unidades dentales, las unidades odontológicas. Lamentablemente en Venezuela todo se importa, bueno, pero entonces habría que hacer una importación grande de unidades odontológicas, piezas de mano, micromotores, resinas, aquí hay que traer también materiales descartables, algodones, anestesia, y un conjunto de insumos que hacen parte de la vida cotidiana de la práctica odontológica. ¿Se han puesto un plazo para esto, doctor Quintero, para este relanzamiento? ¿Al menos en el aporte del colegio de odontólogos? Sí, nosotros enviamos una propuesta al ministerio, y bueno, nosotros estamos esperando hoy día una segunda reunión en el despacho de la ministra para aterrizar más las propuestas. Nosotros sabemos que el Ejecutivo está haciendo un esfuerzo importante, y algunas misiones sonrisas en algunos estados se han venido relanzando, como Portuguesa, Trujillo, Cogedes, donde nos han informado de que, bueno, se han empezado a confeccionar prótesis dentales. Pero bueno, la demanda es tan alta que, bueno, que hay que hacer una inversión importante. Hay un estimado de cuánto habría que invertir, doctor Quintero, en estas 6.800 prótesis o más, como usted dice, que puede ser más. Sí, no, no. De verdad que datos económicos allí, pues, habría que establecer los costos, porque pueden haber dos modalidades, Vanessa. Una modalidad que el ministerio, que sería lo ideal para nosotros que el ministerio adquiera los insumos por vía oficial y que dote los insumos en los consultorios odontológicos y en la misión sonrisa, ¿no?, como un deber del Estado que garantiza el cumplimiento del derecho a la salud consagrado en el artículo 84-85. Y ahora el plan B es que si el ministerio no tiene la capacidad de la dotación de insumos, bueno, el sector privado está dispuesto, los consultorios odontológicos, los laboratorios prótesicos, a garantizar la confección de dichas prótesis y acordar un baremo de precios para los laboratorios, donde solidariamente el sector privado pueda honrar sus costos operativos, pero que nosotros podamos aportar nuestro granito de arena, nuestro talento humano para garantizar la resolución de estas necesidades. Doctor Quintero, son las 2 y 57 minutos, nos queda apenas un minuto, pero no queríamos dejar pasar su comentario sobre estos reportes de sensibilidad dental. Usted dijo que podían ser los dentífricos, las pastas dentífricas, ¿por qué? Bueno, tú sabes que, bueno, en el mercado nacional han entrado muchas marcas o se han importado por diferentes vías, incluso se presentan muchas cremas dentales que no tienen permiso sanitario, que se ofrecen en mercados populares, que son más económicas, que se ofrecen en las bodegas, en los abastos, en los mercados populares, y bueno, no sabemos la procedencia, las características y las especificaciones técnicas, científicas de muchas de estas, y hay reportes de abrasión, de mucho desgaste del esmalte dental, y también la sensibilidad, el sangramiento dental. Por eso, nosotros alertamos a la población, bueno, a que sea muy detallista con el uso de los diferentes instrumentos de cuidado bucal, sobre todo lo importante también las reflexiones sobre la prevención, el seguimiento al cepillado de nuestros niños, niñas y adolescentes, la tarea que tienen los padres y representantes en la casa. Todo es un trabajo en conjunto, lo importante de todo es saber que la salud bucal es vital para la salud integral del cuerpo humano. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Quintero, las puertas abiertas siempre, el próximo tema será el de las pastas dentífricas y los cepillos, gracias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para usted. 2 y 58 minutos de la tarde, amigas y amigos, despedimos esta conversación con el doctor Pablo Quintero, presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela. Y de esto.